Música Antes de empezar con el vídeo me gustaría recomendaros esta pedazo de web en la que podéis comprar cuentas de Pokémon GO chetadas Y cuentas de Minecraft Premium en precio increíble en el cual tendréis encima un 5% de descuento Así que vais al carrito cuando elijáis vuestro producto y si le dais a finalizar pedido podréis poner el código de descuento En este caso mi código de descuento es Kiron con el que recibiréis un 5% de descuento Así que no dudéis, entrar a ver las cositas que hay y nos vemos dentro del vídeo Muy buenas a todos chavales, soy Kiron ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Surviland Así que antes de nada mil likes para el próximo vídeo de Surviland Y deciros que en este vídeo vamos a intentar hacer un pollator Bueno un pollator no perdón, un vacator que no me confunda Y deciros que antes de nada darle muchísimas gracias a Marta Torres Vale, es una suscriptora que me lleva insistiendo bastante tiempo para que consiga hacerlo Porque es que la verdad es que entre que no sabía, entre que me daba pereza Y entre que realmente, pues no sabía si sabría, o sea si sabría hacerlo o no Si sería capaz de hacerlo o no Así que os voy a hacer como un mini tutorial de a ver si lo conseguimos hacer O sea realmente os voy a hacer un tutorial pero vamos a conseguir hacerlo junto, vale Tengo varias capturas, tengo varias explicaciones Así que yo creo que podemos conseguirlo Como digo mil likes para el próximo capítulo de Surviland Y decirme por los comentarios como queréis que te coree este vacator Porque vais a flipar, podría hacer la cabeza de un homer Y que dentro estuviera el vacator o varias cosillas Así que ya os iré diciendo y ya os iré enseñando, vale Así que antes de nada vamos a hacer una tolva Porque me hiciste una tolva más Sinceramente no me acuerdo de como se hacían las tolvas Creo que era así No, así No, como se hacía una maldita tolva Pues no me acuerdo, sinceramente Creo que era así No, no era así No, no sé como se hacía la tolva A ver Así tampoco Así ¿Cómo, cómo se hacía una maldita tolva, tío? No lo sé No sé cómo se hacía una maldita tolva Venga, huele a leche A ver ¿Cómo se hacía una maldita tolva? Vale, vamos a buscar un segundo en Google, vale ¿Cómo se crafteó una tolva? Sí, este es Quirón, vale Soy yo, vale No pasa nada, vale Crafteo Tolva Vale, aquí tenemos el crafteo de la tolva Vale, no sé por qué lo estaba haciendo mal Es así, así y así Perfecto Ahí tenemos la tolva Menos mal Que es que, de verdad O sea, no os lo juro Que no sabía hacer una maldita tolva Vale, aquí tenemos la tolva Perfecto Nos vamos a ir otra vez A las imágenes que os digo Que estaba mirando Vale, y aquí tenemos lo que es Pues todo, 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 todo Todo, todo el procedimiento Para hacer nuestro señor Vacator, vale Vamos a utilizar Vamos a utilizar Pues no sé qué material utilizar Sinceramente Podría hacerlo de lana el vacator Pero es que tengo miedo A que me lo quemen Porque es que ya estoy acostumbrado A que me quemen todo lo que hago Deciros que ahora mismo Mi casa está completamente reventada O sea, no podemos seguir con la casa De hecho, quería decorarla Pero tampoco puedo Y me han matado absolutamente Todas las bajas O sea, no sé qué voy a hacer Ya no tengo ni comida Ni tengo casa Ni tengo nada Así que no sé qué voy a hacer Pero bueno, da igual Lo importante de este episodio Es que quería hacer El vacator Así que vamos a darle caño Con el vacator Vale, voy a hacerlo de lana Yo creo que voy a hacerlo de lana Confío en que no me lo quemen Luego lo voy a decorar Espero que Bueno, no, espérate Espérate No lo puedo hacer de lana No lo puedo hacer de lana Por una sencilla razón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el dispenser Eche la lava Si lo hago de lana Pues la lana se va a quemar Obviamente Entonces no lo podemos hacer lana Lo tenemos que hacer de roca Así que Creía que tenía más roca Tenemos solo 21 de roca Bueno, igualmente Espérate Igualmente podemos hacerlo De cristal Y luego como por fuera Va a ir decorado Pues ya está ¿Sabes? O sea, tenemos 64 de cristales Así que lo vamos a hacer de cristal Y luego lo que es la parte de arriba Pues ya lo decoramos Y ya lo hacemos como nosotros queramos ¿Vale? Así que esto de momento Como digo Lo vamos a hacer de cristal ¿Vale? Lo que es Esto tendría que ser así Esto tendría que tener un bloque aquí también Esto sería así Perfecto Y esto tendría dos bloques aquí ¿Vale? Esto también sería cerrado por detrás Obviamente Así que vamos a cerrarlo por ahí Y ahora tendríamos que hacer Lo que es un segundo piso Que subiría a partir de este Si no me equivoco Sí Subiría a partir de este Vale Este lo tenemos que romper Subiría a partir de este ¿Vale? Ahí estaría Perfecto Tendríamos que hacer también Eh... Vale Este por aquí Y este por aquí ¿Vale? Y hacer esto así Vale Ya os digo que cristal Es bastante lioso O sea... Lía bastante Pero bueno Igualmente Vamos a hacerlo ¿Vale? Si me quedo callado un segundo Es porque me estoy intentando Concentrar en las imágenes ¿Vale? Es un poco complicado Verlo Y más complicado aún Es hacerlo con cristal Como lo estoy haciendo yo ahora mismo ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Da igual Lo hacemos de cristal Porque yo lo Y porque ya está ¿Vale? O sea No problem No problem Vale Tenemos que tener varios dispensers Yo de momento Solo tengo conseguido este Obviamente tenemos que conseguir otro Vale Tenemos que poner este dispenser aquí Este va con un cubito de agua Perfecto Y el otro dispenser Lo tendríamos que Que grande eres Quirón Y el otro dispenser Lo tendríamos que poner Vale De momento vamos a poner este cartel Que es muy importante Y vuelvo a repetir Y el otro dispenser Lo tendríamos que poner Aquí encima ¿Vale? Así que de momento Vamos a poner un bloque de tierra ¿Vale? Para saber que ahí Va el señor dispenser Y ahora vamos a salir por aquí Y vamos a quitar estos dos bloques Que acabamos de poner Y vamos a acabar de construir Lo que es la zona de arriba ¿Vale? Realmente no sé si se puede tapar Con cualquier cosa Yo lo voy a tapar mismamente Con esto Eh... Así Por ejemplo O sea por taparlo de alguna manera ¿Vale? Bueno no lo tenemos que tapar realmente Porque tenemos que dar de comer a las vacas No sé que acabo de decir Ni que acabo de decir Pero bueno no os preocupéis No hay que taparlo en la parte de arriba ¿Vale? No es necesario Así que vamos a quitar esto Perfecto Y aquí es donde tendrían que ir Nuestras vacas ¿Vale? O sea ahí van las vacas Y aquí tendría que ir el otro dispenser El dispenser Que no sé como se craftea Que también tengo el crafteo aquí apuntado Porque es que no sabía como se crafteaba Y necesitamos Un arquito por aquí Uno de redstone por aquí Y roca todo lo demás ¿Vale? Tendría que salirme el dispenser Pero no entiendo Por qué no me sale el dispenser ¿Vale? ¿Y el arco? Tiene que estar reparado al 100% O sea en serio Porque el arco no esté reparado al 100% No me vas a dar el maldito dispenser A ver espérate Vamos a hacer esto así Vamos a poner el arco aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a hacer esto así Vale, sí Pues el arco tiene que estar reparado al 100% Para que me dé el dispenser Si no Pues no le da la gana Y no me lo da Porque yo lo también ¿Vale? Vale, esto lo tenemos que poner aquí Ahí está Perfecto Y aquí iría el cubito de lava ¿Vale? Como la lava no la tenemos de momento Vamos a rellenar el cubo Y vamos a ver si alguien de por aquí tiene lava ¿Vale? O sea, poder No sé si por su casualidad Tiene lava O esta casa No sé de quién es realmente Pero bueno Un cubo de lava No creo que le moleste a nadie Que le coja O un poco de lava Porque no conozco ningún charco Para que tenga lava Lo que sé es que aquí antes había mazo de lava Pero ahora pues no No veo lava Vale Pover Esperemos que tenga lava Igual tiene pobre Igual tiene más suerte Y pobre tiene lava Adiós Madre mía ¿Pero qué es esto? Vale, a ver Vamos a poner Esto Ahí Perfecto Subimos por aquí ¡Ay, mi madre! Vale Por aquí vaya tortazo Que me acabo de meter Vale Y no sé si pobre tendrá o no Lava Esperemos que tenga lava Lava, 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 lava No tiene lava No tiene lava Vale, pobre No tiene lava Tito tiene que tener lava Sí o sí O sea, Tito tiene de todo Tito tiene de todo Tiene que tener al menos Uno de lava A ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí Antes había escuchado lava Aquí hay lava, chicos Aquí hay lava ¿Qué what the fuck es eso? ¿Qué what the fuck es esto? ¿Qué huevos es esto, tío? ¿Qué dices, tío? Aquí tiene que haber lava Estoy escuchando lava Oh, perfecto Un cubito de lava Vale, me llevo el cubo de lava Ahí lo tenemos Y nos salimos por donde acabamos de entrar Vale Salimos por aquí Ya tenemos lo que es el cubo de lava Y vamos A ver Espérate, espérate, espérate Que no me ahogue yo Que no me ahogue Corre, Kiron Corre, Kiron Perfecto Tenemos también el cubito de lava Así que vamos a poner el cubo de lava En el otro dispenser ¿Vale? En este no, en el otro Y allí ponemos el cubito de lava Vale, perfecto Ya tendríamos los dos dispensers llenos ¿Vale? Uno con el cubo de lava Y el otro con el cubo de agua Ahora simplemente Lo que haría falta Sería obviamente Decorar Y hacer el mecanismo de redstone Que es muy Pero que muy importante Yo voy a decir por qué Vale, podríamos subir mismamente Por aquí ¿Vale? Vamos a subir por aquí Ahí está Vale Y tendríamos que cerrar esto Tendríamos que cerrar esto un más Así que vamos a cerrar esto por aquí Y esto por aquí Y tendríamos que poner Eh... Vale A altura de dos Tendríamos que poner Aquí un bloque ¿Vale? Y aquí tendríamos que poner ¿Cómo era esto? Vale Tendríamos que poner ahí esto Vale Y aquí tenemos que poner Otro cartel Ahí está Para que el agua no caiga Y las ovejas pequeñas Se vuelven por aquí Y las grandes no puedan pasar Vale, perfecto Lo estamos haciendo bien Vale Este lo tenemos que quitar Que lo acabamos de poner mal Ahí está Ponemos uno de estos Y por aquí subimos como antes ¿Vale? Volvemos a quitar los dos de tierra Y lo que es el vaquitón en sí Pues ya estaría hecho Ahora simplemente haría falta Decorar y acabar Los mecanismos De redstone Que es lo que vamos a hacer Ahora mismo ¿Vale? La redstone Pues la vamos a bajar Directamente de este dispenser Eh... Vale Tendríamos que poner un bloque aquí Si no me equivoco No, ahí está Perfecto Ponemos la redstone La redstone no se puede poner Encima de cristal No, pues vale Vamos a romper este cristal Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí La redstone ahí Vale Y que baje por aquí Y que entre Mismamente Pues vamos a hacer Que entre Yo que sé Por aquí Mismamente ¿Vale? Que sea Este el que active Lo que es la redstone Eh... Vamos a poner Yo que sé Este bloque de De piedra Mismamente ¿Vale? Aquí es donde estará Eh... La palanca Para... Vale Vamos a hacer la palanca Vamos a hacer la palanca Antes de nada Aquí es donde estará La palanca Para la lava Y la otra Será la palanca Para... Eh... Vale Así Perfecto Y la otra Será la palanca Para el agua ¿Vale? La palanca Para la lava Es esta Ahí está Tendría que funcionar Perfecto Vale Y la palanca Del agua Pues mismamente La del lado Que la vamos a hacer Bajando este mecanismo Por aquí Vale Vamos a poner un bloque de tierra Ahí está Y el otro bloque de tierra Ahí Perfecto Vamos a bajarla por aquí Ahí está Que venga por aquí Que venga Por aquí No Ahí no La he liado Que... Baja aquí No Ahí no Mierda A ver Yo con la redstone Soy un poco malo O sea Os tengo que ser sinceros ¿Sabes? O sea A mí la redstone No se me da bien Así que vamos a hacer Esto así Ahí está Vale Y que suba por... Pero ¿Por qué se me junta con eso? A ver No te me juntes ¿Vale? No te me juntes Porque no es necesario que te juntes O sea Yo te quiero poner Ahí ¿Por qué no me haces caso? Que no te me juntes A ver Pues entonces No te bajo por aquí ¿Sabes? O sea Si te me vas a juntar Pues entonces no me sirve A ver Te tengo que llevar por aquí Vale Pues te llevo ahí Perfecto Ahí estás No sé entonces Para qué bajo Porque no hace falta bajar Entonces Vale Vamos a coger esto por aquí Vamos a ponernos aquí la tierra Ahí está Ahí está Quitamos esto Vale Llamamos la redstone por aquí Y... Y que dé pues a este bloque Ya está Ahí está Vale Vamos a poner aquí la siguiente Y este es el agua Vale Perfecto Vale Ahí está Me parece correcto Peter O sea Vale Vale Y ahora este Y ahora este Vale pues perfecto Ya estaría en funcionamiento Lo que es nuestro vacator Ahora simplemente Tendríamos que conseguir Que las vacas Lleguen hasta aquí arriba Que la verdad No sé cómo las voy a apañar Va a ser bastante difícil Pero bueno Con paciencia se hace todo Así que el vacator Ya estaría Completamente listo Solo queda decoración Y lo voy a decorar De una manera muy muy guay Ya veréis Así que lo he hecho Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya molado El tutorial de cómo hacer El vacator Las vacas simplemente Se ponen aquí arriba Vale En esta zona aquí arriba Y cuando las vacas Estén todas aquí Y haya crías Pues le damos al agua Lo que hará el agua Será llevarse las crías pequeñas Y colarlas por este agujero Vale Ponemos ese cartel Para que no caiga el agua Y cuando caigan las crías Simplemente van a caer Encima de la tolva Y cuando crezcan Activaremos lo que es La lava Vale Vamos a quitar el agua Activaremos lo que es la lava Y la quitaremos Vale Ahí está Para que se quemen las vacas Mueran Caigan la carne y el cuero Se caiga en la tolva Y nos la lleve a nuestro querido Cofre En el que recogeremos Toda la comida preparada Lista Y todo Así que la verdad Es que no es muy difícil Está muy chulo Así que espero que os guste Espero que reventéis El botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!